Hola que tal amigos, soy Alejo Muñoz y quiero desearle un feliz cumpleaños a mi gran amigo Otoniel Zapata de OZ Producciones, que mi Dios me los bendiga y me los colme de muchas bendiciones y le de muchos años más de vida. Otoniel Zapata, te llevo en el corazón.